En este momento tenemos en nuestra universidad 21 estudiantes extranjeros de distintas universidades. Nos visitan en esta oportunidad estudiantes de Perú, de Bolivia, de Colombia, de México, de Canadá, de Francia y de España. En total son 21 que han venido por los distintos programas de movilidad que tenemos o por convenios de cooperación internacional. Siempre destacamos que cada vez son más los chicos que se interesan por venir a Río Cuarto. Exactamente, para nosotros es muy gratificante saber que cada vez son más personas las que se interesan, más alumnos, por vivir esta experiencia en nuestra universidad. Como digo, y yo creo que nunca está de más repetirlo, es producto de una política sostenida, institucional y de un trabajo muy cuidado de la institución. ¿Son chicos que van a estar en las distintas facultades de nuestra universidad o cuáles son algunas de las carreras? Sí, tenemos de las distintas facultades, tenemos en lenguas, tenemos en agronomía veterinaria, tenemos en ingeniería química, tenemos, bueno, agronomía veterinaria es la facultad, pero tenemos en ambas carreras. Tenemos gente que nos visita para estudiar historia, para estudiar física dentro de las facultades exactas. Así que tenemos de todas las facultades alumnos de intercambio.